Buena gente poderosa del youtube Amigasasus queridos, bueno Hoy les voy a enseñar cabros a Como jugar Star Wars Battlefront 2 con sus amigos con el game ranger Y les voy a dejar el link para que descarguen el juego Y para que lo parchen a la versión 1.v1 Ya, así que partimos con esta wea Miren wea, las weas Y tengo los links, se los voy a dejar en la descripción El que esta en Mega, este es del juego El que esta en Mediafire, el que esta... En el esta el parche culiao, dale, ya Bueno, como les decía Ustedes cabros cuando bajen el juego de Mega Les va a salir este... este rar Un rar de mierda, lo descomprimen Y ya van a poder haber jugado Star Wars 1.0 Y weas, dale Yo lo tengo acá Van a Game Data Battlefront 2 y juegan Ya, pero ojo que cuando lo abran les va a decir que es la versión 1.0 No la 1.1 Que es la que necesitamos para poder jugar online Dale Así que lo que nosotros vamos a hacer inmediatamente Para jugar el... El juego 1.1 A hacer descomprimir este... Entre comillas Crack Y meterlo en la carpeta donde tengamos Descomprimido nuestro Star Wars Star Wars... Star Wars... Eso weas No conozco Los que no conocen el juego wean Es un excelente juego Yo lo jugué en Playstation 2 con mi amigo Andara pendejo Y... Pura que era bueno wean Se divertía a caleta Bueno, podéis sacar... El vehículo, autos, soldados, desde la saga Y hacer un montón de wean Desde conquistar las bases Hasta... Culturar la bandera Bueno, como les decía cabros Ustedes van aca Mover y reemplazar Y listo Ya van a tener el juego parchado Y... Y solamente falta que lo hagan Buenas cabros... Están llamando al cerebro Ahora si Buena... Bueno... Lo que ustedes tienen que hacer Para jugar el... Para ajustear Para ajustear Para jugar Star Wars Battlefront online Van aca donde dice... Edit... Acá arribita... Options... Voy a hacer de nuevo Edit... Options... Ya... Y ahora le va a salir Games Hay muchos juegos Ustedes buscan donde dice... Star Wars Battlefront 2 Y bolas... Ahí está... Bueno ya... Ahí está... Ya... Y le vamos a dar a Bose Vamos a ir donde tengamos nuestro juego moviego que con va Neither attic Ven a procrecer la Uberan tense... Que me llamauppete.... would you like to wenn? Si no te van a pegar un balazo Puede tu madre... Soy el borrachín... en tempo y así... A Vamos a ponerle host, ahí eligen cuantos jugadores quieren, toda la cosa, le ponen, ok, ya, ahora le tienen que poner start, para iniciar y hostear el juego. Ya cabros, y ahora que ya ajusteamos el game ranger, podemos ir a Star Wars a abrir nuestro servidor, vamos acá arriba, en la pestaña que dice multiplayer, donde dice create, create o es si, salen todas las opciones, ya, que modo de juego creí, ahí juegan ustedes, ahí ven ustedes, y acá en esta pestaña, que tengo acá arriba, ustedes seleccionan LAN, importante eso, siempre tiene que ser LAN, eso es lo más importante, seleccionan un mapa, lo tiran al otro lado, y le dan LAN, ya cabros, ahora digamos que nosotros queremos entrar a una sala, a la sala que ha creado un amigo, nosotros lo que vamos a hacer, digamos que esta es la sala de nuestro amigo, entramos a su sala, ya, y acá debería, nuestro amigo debería ponerle star, al game, y cuando él le ponga star, va a suceder lo siguiente, se nos va a abrir el juego inesperadamente, así, vamos a ponerte de magia del game ranger, le vamos a dar a aceptar, vamos a ir acá, donde dice multiplayer, le vamos a poner en la opción que dice join, entendieron cabros, ahí van acá, donde dice join, y ahí les va a decir cargando una web, ustedes le ponen internet, le dicen busi 0%, bla 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 bla, ustedes le ponen cancelar a eso, y les va a salir este cuadro, vacío, por supuesto, y cuando les salga vacío, ustedes van a esta ventaña, y van a poner LAN, ya, y acá les va a aparecer el servidor de su amigo, a mi en este caso no me encontró nada, porque no estoy jugando con nadie, febrero y verano, así que le ponen join, y entramos, y se puede jugar, pues cabros, ve, todo tiene solución, así que espero que les haya gustado el tutorial, suscríbanse, denle me gusta, voy a seguir trayendo cositas así, acá nosotros tenemos nuestro propio grupo de Facebook, el creeper squad, si alguno más, o sea, si tienen amigos gamer, invítenlos al grupo, nosotros siempre jugamos a LOL, Echo Vampire, Worms Armageddon, GameRanger también, Star Wars, y eso, así que los invito a la comunidad también, y a que me ayuden con unos likes, dale cabros, chau, suscríbanse. ¡Gracias!